Perú, Perú Ahora le toca a la blanquirroja y esta vez llegamos, llegamos al mundial Ahora le toca a la blanquirroja y esta vez llegamos, llegamos al mundial Perú, Perú Ya viene el gol Ya viene el gol Perú, Perú Perú, 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 Perú Alicemos juntos como hermanos Es un comienzo, es un renacer En el coñón, chupiló, loco y tricubillas Mirando orgullosos a este Perú campeón Vamos todos los peruanos Vamos juntos a ganar Ahora le toca a la blanquirroja Y esta vez llegamos, llegamos al mundial Ahora le toca a la blanquirroja Y esta vez llegamos, llegamos al mundial Perú, Perú Ya viene el gol, ya viene el gol Ya viene el gol, ya viene el gol Ya viene el gol, ya viene el gol Estrena y entrega todo hasta el último minuto Deja el alma en la cancha Danos ese triunfo Tu patria atenta En la costa, sierra y selva Tu patria alienta Con tu garra la victoria es nuestra Alentemos juntos como hermanos Es un comienzo, es un renacer Perico, león, lolo, chupiló y tricubillas Mirando orgullosos a este Perú campeón Vamos todos los peruanos Vamos juntos a ganar Ahora le toca a la blanquirroja Y esta vez llegamos, llegamos al mundial Ahora le toca a la blanquirroja Y esta vez llegamos, llegamos al mundial ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.